Muy buenas, hola, bienvenidos, ¿qué tal andan? Espero que todo vaya bien. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y hoy vengo con otro nuevo vídeo, instalación, en este caso de Ubuntu 17.04, Festi Zappus, que posiblemente sea una, no voy a decir una edición de coleccionistas, porque el soporte de esta versión 17.04 solo dura nueve meses, si no mal recuerdo, pero sí, pero sí puede ser la penúltima, la penúltima versión de Ubuntu que se lance con el escritorio Unity, al menos Unity tal y como lo conocemos, Unity 7 y Unity 8 ya sabemos que que se ha parado y no va a ser continuado, que otra gente lo forqué, es otra historia, pero hoy vamos a hacer un vídeo instalación manual de Ubuntu 17.04, Festi Zappus. Y mientras, mientras vamos a ir, dar un vistazo así por encima a ver lo que trae esta nueva versión, Bueno, ¿por qué me he ido a Om? A Omegubuntu. Quien sea me dijo que no se pronunciaba así, pero bueno, estamos aquí para hacer el vídeo, hay que pronunciarlo como buenamente pueda. Pues no sé, me he ido por inercia aquí, habiendo muchos blogs de habla hispana que han lanzado también la noticia. Aquí me está saliendo publicidad de Yoyo, de mi compañía. Sabe que tengo Yoyo, claro, la publicidad de Google. ¡Maldito! Yo no quiero Yoyo, yo ya tengo. Yo quiero la fibra óptica, pero no quiero el móvil. Bueno, decía Ubuntu 17.04, soporte nueve meses, posiblemente la penúltima versión de Ubuntu que veamos con Unity como escritorio. A mí no me disgusta Unity, la verdad, no me disgusta. Y bueno, pues yo creo que cuando se vaya lo vamos a echar de manos, ¿verdad? Tanto tiempo con nosotros Unity, desde 2012, ¿no? Por ahí, por ahí, arriba, abajo. Tanto tiempo con nosotros al final lo vamos a echar de manos y vamos a decir. Esto pasa como... Esto pasa como... Bueno, ya sabéis que esto no es un vídeo, os advierto. Si buscáis un vídeo de tres minutos, cerrad YouTube. Si buscáis un vídeo de cinco minutos, cerrad YouTube. Cerrad este vídeo, iros a otro lado. Si buscáis un vídeo de 15 minutos, también. Porque yo no solo instalo, es decir, yo me gusta contar cosas entre medio. Es como un vídeo podcast, ¿no? Voy a hacer la instalación, pero al mismo tiempo voy contando cosas que se me ocurren, locuras, paranoias, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo por qué... No soy de fijarme a un guión ni a un flujo de trabajo de lo que se supone es un vídeo instalación. Es decir, esto es como un podcast de audio, donde me explayo todo lo que se me ocurre, pero en formato vídeo. Así que si esperáis algo cortito, este no es vuestro vídeo. Dicho esto, esta vertencia vamos a continuar. Y bueno, vamos al tema, vamos al lío que se va al lío. Hoy es sábado santo, día 15 de... ¿de qué mes? De abril, me parece, del año 2017. ¿Y qué trae esta versión de Ubuntu? 17.04. Pues se trae que... ¿Qué trae por aquí? Trae muchas cosas. Vemos, por ejemplo, el kernel que trae el kernel 4.10. Mesa 17.02 para los jugadores, ya sabéis, el tema gráfico, los jugadores lo van a agradecer. Hay por ahí un PPA de Ubuntu con las últimas versiones de mesa, pero que se aconseja solamente para los jugadores, no para el usuario normal corriente doméstico como yo, no es necesario. Además, yo ya que me he pasado a Intel nuevamente, tengo una Intel HD530 de mi nuevo procesador i5, que tiene buena rima, i560-60. Hoy no, i5, ya no recuerdo qué procesador tengo. Madre mía. ¿Es 6600 puede ser? 6600 puede ser. Y entonces, pues va perfecto. Intel en Linux, los gráficos Intel en Linux van perfectos. Además, la 530 es más potente que mi NVIDIA GeForce 210. Decía, el server, el servidor gráfico, 1.19.2, que ya mismo lo quedará poco por Weiland. Y bueno, las típicas aplicaciones de Ubuntu. ¿Qué más sabemos por aquí? Viene Genome 3.24, aplicaciones de Genome 3.24, pero no viene totales. Es decir, vienen mezcladas algunas de otras 24, otras de 3.20. Por ejemplo, el navegador de archivos Nautilus, pues no lo han tomado del Genome 3.24, porque para ellos dicen que no está muy bien. Entonces tienen su navegador parcheado 3.20 ya preparado, para lo que ellos consideran que es mejor para el usuario. Y bueno, en Firefox el navegador 52, standard Thunderbird 45, el cliente de correo, la suite ofimática LibreOffice en la 5.3 versión, en Nautilus 3.20.4 y el reproductor de audio RIMBOS, que yo no conozco a nadie que lo use, pero bueno, ahí está. Yo siempre me tiro por el Audacious o por el DIADIF, pero el RIMBOS 3.4.1. Bueno, el fondo de pantalla por defecto, que es un horrendo, horrendo no, siguiente, pero bueno, es la seña de identidad de Ubuntu que esperamos cuando se pase a Genome como escritorio predeterminado, lo pierda en favor de... Ay, perdón, que me ahogo. Lo pierda en favor de otro fondo más bonito y otras colores que abandonen un poco esto. No, no sé, darle otro toquecito. Algo es que sí me ha llamado la atención es el tema de la partición de intercambio Swap. Bien distinto. Aquí me he permitido el lujo, me he permitido el lujo de pegarlo en el traductor de Google y dice lo siguiente. Para las instalaciones nuevas de Ubuntu 17.04 ya no requerirá una partición de intercambio que sea al menos, al menos del doble de tamaño de la RAM. Es decir, que si tú tienes 4 GB de RAM no tienes por qué necesariamente hacer una partición del doble de 8 GB de RAM. Dice, continúa, no tiene mucho sentido en los sistemas modernos que tienen más memoria física disponible. Ahí lleva razón. Prácticamente cualquier equipo, por malo que sea, por mierdoso que sea, suelen venir ya con 4 GB hacia arriba. Es muy raro que te compres un portátil moderno o un PC de escritorio, ya sea de ensamblado de una marca concreta, o que te lo armes tú mismo no te vas a poner solamente 2 GB, ¿no? Te tendrías que poner siquiera de 4 GB hacia arriba. Yo en mi nuevo PC que me he armado, me he puesto 16 GB de RAM. Y en el portátil tengo 8 y en el Mac mini tengo 16. Es más o menos lo estándar, aunque esas 16 GB nunca los voy a usar. Pero bueno, ahí están. Decía, sigo, continúo. Así, en cambio, Ubuntu 17.04 Cestizapus utiliza un archivo de intercambio, que bien leo, ¿verdad? De forma predeterminada. Es decir, que ya no utiliza una partición de intercambio Schwab. Ahora sería un archivo, ¿no? Un archivo tipo Windows, ¿no? Y tipo, no sé si Macos usa un archivo o usa una partición. Yo creo que Macos también usa un archivo. El tamaño de los archivos de intercambio es indiferente de las particiones de intercambio y normalmente no usan más del 5% de espacio libre en disco o 2 GB, 2048 MB de RAM, lo cual es otro beneficio potencial. Dicen ellos que usar un archivo para la memoria de intercambio es mejor que usar una partición de intercambio, como estamos acostumbrados toda la vida del señor, ¿no? No lo sé. Dicen ellos. Así que, bueno, vamos a darle matraca, ¿no? Vamos a darle al tema. Lo que yo no sé es si hacer una instalación por defecto o hacer la manual, las particiones, etcétera, etcétera, etcétera. Si vais a instalar Ubuntu, Linux para seres humanos, en un solo, como único sistema, en un equipo limpio, pues bien podríais, bien podríais, vamos a cerrar el Firefox, bien podríais escoger la instalación automática. Si queréis vosotros mismos hacer el tema de particionado, pues entonces vamos a usar esa, que creo que nunca la he usado, pues bueno, vamos a abrir el navegador Gparted, el navegador, por Dios, madre mía, oh my god. El gestor de particiones, Gparted, ahora no puedo abrirlo porque esto se ha quedado pegado. Ahora sí, ahora se ha despegado. Aquí está, joder. Edición de particiones Gparted, recordad, estoy en una máquina virtual, en una virtual machine, en una virtual box, y desde aquí estoy grabando, efectivamente, y como estáis comprobando por la manzanita, estoy en una máquina virtual en Macos. Ahora, vamos a crear, vamos a crear, dice que ya no hace falta, que crea por defecto partición, un archivo para intercambio swap. ¿La creamos nosotros en una partición de manera manual? ¿A la vieja usanza? ¿Qué os parece? A ver, responderme. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a crearla. Vamos a hacer una instalación en la antigua usanza, que es como yo me siento identificado. Y si vosotros hacéis una instalación, perdón, una instalación en modo automático, os creará el archivo de intercambio. Entonces, como siempre he hecho los vídeos, con la instalación automática, en esta ocasión vamos a hacerla diferente. No se han encontrado ninguna nueva tabla de particiones, así que vamos a crearla. Partición, dispositivo, crear, 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 crear tabla de particiones. Vamos a usar el típico esquema MS2 para instalaciones en Legacy. Yo creo que sería lo más conveniente. La vamos a aplicar. Y ya que tenemos la tabla de particiones nueva, vamos a crear para la partición raíz, ¿cuánto tenemos? Total, tenemos 62,34 GB. Le he dado a la partición de intercambio. Ah, para... ¡Madre mía! ¿Cómo estoy? Le he dado al espacio en la VirtualOS en el disco duro. Entonces, vamos a... Para la raíz... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle para la raíz 20 GB, ¿no? Si tenéis un disco duro más grande, yo os aconsejo, si vais a hacer particiones separadas, raíz y home, en esta ocasión no voy a hacer particiones de parte de datos. Esto es algo que está liando y ha liado por tiempos, por siglos de los siglos, a mucha gente. Lo de la partición de intercambio de datos, que para mí es algo normal y lógico, pero para otra gente se lía. Y otra gente se ha enamistado conmigo por la partición de datos, que es una historia que no voy a contar, pero bueno. Así que bueno, vamos a darle 25 GB. Ahí está. 25 GB para la partición raíz, donde iría el sistema. No hay que hacer partición de boot aparte, nada por el estilo. Lo voy a dejar en el sistema de archivos X4 y le voy a poner simplemente para luego identificar la raíz y ya está. Esta es una etiqueta, ¿no? Que luego no solas verlo en el sistema. Añadir. Vamos a crear ahora la partición home. Partición... Nuestro directorio personal home, donde van guardados todos nuestros programas, etc. Confira en el programa y luego podamos nuestra música, vídeos, fotografías, cosas que queramos guardar, etc. Entonces, como hemos dicho que voy a hacer una partición de intercambio para la memoria de intercambio, previamente y se va a dar redundancia en la partición del cambio swap, voy a dejarla al final. A mí me gusta siempre dejarla al final, al final del disco, de las particiones. Voy a echar esto para acá, para la izquierda. Y vemos aquí cómo se va moviendo. Se puede escribir aquí, pero yo me gusta deslizarme. Yo le he dado 4 GB. 4 GB le he dado a la máquina virtual de RAM. Entonces le voy a dejar otros 4 GB. Más o menos aquí. 4 GB, un poquito más, ¿no? Para que sea... Para que sea aquí el tema. Bueno, 4,255 más o menos va a quedar luego de sobrante. Aquí le vamos a poner casa, ¿no? Como etiqueta para luego saber qué es la partición de intercambio home. Añadimos y nuevamente picamos con el clic derecho del ratón, nueva. Y le vamos a decir aquí primaria nuevamente y Linuxware. Aquí le voy a poner intercambio, intercambio de parejas. Y ya está. Tenemos la raíz, la tenemos en la home. 24 GB para la raíz, 33 GB para la home y 4,16 GB para el intercambio. Le damos a esta verde para aplicar los cambios. Y efectivamente está trabajando. Y ya está. Todas las operaciones se han completado de manera satisfactoria o satisfactoriamente. Y podéis abrir el desplegable y veis esto tan bonito y tan gracioso que tenemos. Ya la tenemos nuevamente aquí. SD1, raíz, SD2, SD3, Schwab. ¿Podemos cerrar? Yo creo que sí. Sí, vamos a cerrar allá. Tenemos nuestras particiones creadas. No sé si la música se escuchará muy alta respecto a mi voz. Porque estoy hoy del oído fatal. Vamos a arrancar el instalador de Ubuntu. Vamos allá. Ya está por aquí. Esto vuela, esto vuela. Madre mía, oh my god. Así que, bueno. Escogemos el español, que ya está escogido por defecto. Hemos arrancado en español. Le damos a continuar. Continuar. Esto no lo vamos a marcar. Una vez lo marqué, se tiró ahí 30 minutos. ¿Y se laso agua de terceros para multimedia? No, eso se puede instalar de forma manual luego. Con Sudo Pacman. Sudo Pacman, madre mía. Sudo Pacman Install. Ubuntu Restricted. Esta era, iba a decir Sudo Pacman. Y bueno, si vosotros tenéis un portátil con Wi-Fi. Tenéis una máquina PC con Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. Marcadlo. Y siempre. Además, yo recomiendo marcarlo, aunque tengáis lo que tengáis. Simplemente yo no voy a marcar para que el vídeo no se alargue mucho. Porque esto, como se marca, empieza a buscar, a buscar, a buscar. Y suele tardar bastante. En mis casos siempre me ha tardado con mi conexión. No sé a vosotros. ¿Cómo podéis dejar en los comentarios? A mí no me tarda. Oye, pues a mí sí me ha tardado. Así que no voy a marcarlo. Pero marcarlo vosotros siempre. Marcarlo. Ya está. Continuamos. Bueno, aquí tenemos que dice borrar el instalar Ubuntu. Sería la opción automática. Automáticamente automática. Pero como nosotros hemos dicho antes que habéis visto que he hecho antes las particiones de manera manual. Vamos a pasar de esa. Si vosotros no vais a particiones y queréis instalar Ubuntu como único sistema. O aún así con otro sistema operativo. Como ejemplo de Windows. Pues escogéis esta opción. Es esa opción y ya se instalará Ubuntu en manera automática. Dejando a Windows a un lado para luego que podáis usar los dos sistemas operativos. Aquí picamos en más opciones abajo. Recordad si vais a ser una partición personalizada. Continuamos. Ahora me debería mostrar mis particiones. Efectivamente. Efectivamente aquí están. SDA1. SDA1. Dijimos que era la raíz. Entonces sombreamos. Bueno, más que sombras. Anaranjamos. Anaranjamos SDA1. Le damos aquí a cambiar. Y le decimos que sí. La queremos usar en S4. Si yo tengo una instalación limpia. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Marcarle nuevamente formatear. Porque el instalador la formatee nuevamente en S4. Contando que ya tenía formato. Pero como no hay nada. No voy a perder nada. Pues ya está. Escojamos S4. Marcamos formatear la partición. Y el punto de montaje es la barra inclinada. Que sería la raíz. Ok. Vamos allá. Aquí sería la home. Si ya tenéis un Ubuntu instalado. Y queréis instalar otro Linux. O otra misma versión de Ubuntu. Pues entonces marcáis nuevamente. Marca SDA2. Cambiar. Usamos en S4. Para que mantenga el sistema de archivos. Y si ya teníais una instalación previa. No marcáis formatear. Ojo. No lo marcáis. Simplemente la dejáis así. Y asignáis el punto de montaje home. ¿Cómo? No tengo nada. Está limpio. Limpio como el culito de un niño. Sin cagarse. Claro. Pues yo voy a marcar la opción formatear. Porque me gusta. Simplemente. Es un capricho. Dejadme que tenga un capricho. Por favor. Que tenga muy pocos caprichos. Bueno. Me he comprado un iPhone. Ahora poco. Es un capricho. Pero un poco caro. Esa es otra historia. Formatear la partición. Porque no tengo nada. Si vosotros tenéis una instalación anterior. Y queréis conservar lo que tengáis en la home. No la marcáis. Le damos a ok. 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 Lo que no sé yo. Si ahora. Haber hecho una partición. Para el intercambio. Para la memoria de intercambio. Ahora creará también un archivo. Supongo que no. Porque ya el instalador detecta que yo he hecho una partición para la memoria de intercambio. Yo no sé. No sé. Yo ahí lo dejo. Entonces vamos a marcarnos la intercambio swap. Y aquí ya nos deja simplemente la toma como intercambio. Haré intercambio. Y haré intercambio. Marcamos ok. Y picamos ok. Ya vemos que está todo correcto. Pum, 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 pum. Home. Raíz. Marcado. Formar de pum, pum, pum. En nuestro gestor. El cargador de arranque group. Se va a instalar en SDA. Correcto. Y le damos a instalar ahora sin más dilación. Aviso. Se van a formatear. A pom, pum. ¿Estás seguro? Sí. Claro que sí. Vamos a darle a continuar. Y ya está. Madrid. Zona horaria. Perfecto. No hay que cambiar. Si no buscáis vosotros aquí con el pincho. Pones Madrid de manera manual. Si no lo ponéis aquí escrito. Continuamos. Spanish. Spanish. Muy bien. Podemos poner España. Que lleva ñ. Pues no me ha conocido la ñ aquí en la VirtualBox. Pero normalmente no suele haber problema si escogéis Spanish. Y Spanish en mi caso en España. En español normal ninguna variante. Si estáis en Latinoamérica pues es Latin American. Continuamos. Cosa de VirtualBox. No hay que escaso. Su nombre. Dime tu nombre. YoYo. YoYo Virtual 2 no. Vamos a ponerle cesty. Porque es cesty sapu. Cesty guión vb. Que sería VirtualBox y ya está. Contraseña. Una contraseña. Vosotros una contraseña única y exclusiva. Que sepáis de memoria. Muy muy difícil de que os la... De que vuestro cuñado os la adivine. Pues vamos a ponerle una. Yo le pongo esta. Muy bien. Iniciar sesión automáticamente. No. Vamos a dejarlo en que... En que me solicite la contraseña. En que de inicio de sesión. En la pantalla de login. Vamos a decirle continuar. Y ya está. Que hemos metido nuestro usuario. En grande normal. El YoYo. El usuario normal. El YoYo pequeñito. Como habéis visto en la home. Y nuestra contraseña de administración. Que esa contraseña hará las labores administrativas. Tanto a nivel de usuario. Como a nivel de root. Si entramos. Por ejemplo. Desde una terminal. Con sudo guión i. O sudo guión s. También sirve. Aquí está el festizapus. Aquí está. Dejado caer. Está descansando. Y bueno. Comentaros una cosita. Una cosita. Os tengo que decir. En este sábado glorioso. Que... ¿Es sábado de gloria? ¿Hoy es sábado de gloria? Gloria. Es el sábado tuyo. Y luego está el miércoles de ceniza. Aquí. En lo que se llama ceniza. Tiene miércoles para ahí. ¿Hay miércoles nombre de personas? ¿Miércoles? Sí, ¿no? Porque la familia de Adán tenía. Tenía... ¿Uno de los niños era miércoles? Madre mía, qué tonterías. No, es cierto. La familia de Adán. Buscadlo. No sé si habéis visto esa mítica serie de familia de Adán. Decía. Quería decir. En que esta instalación quería hacerla en directo vía YouTube. Por el streaming de YouTube. Usando OBS como emisor. Pero yo tengo la puerca. Internet ADSL puerco de Movistar de los pueblos. Movistar de los pueblos. Parece el nombre de un pueblo. Movistar de los pueblos. Una serie. El ataque de Movistar. Bueno, tengo la ADSL asqueroso de hilo de cobre. De cuando Franco hizo la primera comunión. Y bueno. Tengo 20 megas. Que en realidad son 2,0 megas. Que ya me han bajado. Ya se queda en 1,8 megas por segundo. Cuando baja a tope. A tope con la cope. Que expresión aquella montaña, ¿verdad? Y de subida. No su espacio V y D a subida. ¿Qué hay de subida? No. De subida todo junto con V. Subida. Pues tengo la asquerosa cifra. La asquerosa velocidad de 600 kilobytes. Ellos dicen 800. Pero se quedan 600 kilobytes. 0,6. Entonces cuando yo subo algo. Un vídeo de YouTube. Aunque sea de 200 megas. Un ejemplo. Se tira horas. Y entonces tengo que usar la conexión de 4G de mi operador móvil. Yo oigo. Yo oigo. Y entonces he intentado hacer un vídeo en directo. Por el stream en YouTube. Y con mi velocidad de subida no me deja. Se queda como pegado. Se queda como ralentizado. De fase total y ralentizado. No puedo. Si tuviera una simétrica. 300, 300 megas. Sí. Pero con mi asquerosa velocidad. El podcast. Que es audio. No lleva vídeo. Y voy tirando. Voy tirando. Pero claro. Los datos de móvil. Este mes he tirado mucho. De datos de móvil. Prácticamente me los he caducado ya. Así que no puedo acudir. Porque tengo que reservar algunos. Para todo el mes. Estamos a día 15. A día 15. La niña bonita. 15. Y me quedan 10 gigas. De 25. 10 gigas de 25. Entonces por eso he hecho este vídeo fuera de línea. Offline. Offline que se dice. La gente moderna. Y ya está. Bueno. Esto se ha instalado ya correctamente. Es decir. Que perdonad. Que iba. Dije por ahí. Hice una encuesta. En mi canal Telegram. Telegram.me. Barra Salmorejo Geek. En el canal Telegram de Salmorejo Geek. Hice una encuesta. Por si querían una instalación. En tiempo real. En stream en YouTube. Pero mi velocidad de subida. No me lo permite. Así que lo siento mucho. Culpa no es mía. Las culpas son de los canallas. De Movistar de los juegos. Como decía antes. La instalación ha terminado. Puede continuar probando Ubuntu ahora. Pero mientras no reinicie el equipo. Cualquier cambio. Que haga. O documento. Que guarde. No se conserva. Ahora vamos a reiniciar. Y vemos que tal. El primer arranque. Si sigue siendo. Como siempre. Vamos a darle a reiniciar. Y esto reiniciará. A la VirtualBox. Vamos a decirle que. Vamos a quitar el pen. Y pulsamos Enter. Yo tengo aquí una VirtualBox. De Oracle de canallas. Así que. Bueno. Esperamos. Y esta es una instalación típica de Ubuntu. Que es igual. Se puede hacer una. Aquí tenemos la pantalla de login. Digo que se puede hacer algo curioso. Porque posiblemente sea la penúltima Ubuntu que vemos con Unity. Unity 7. Unity 8 no la vamos a ver. Porque los que lo probaron en modo todavía de desarrollo solamente soltaban pestes. He visto que aquí se me... Ahora es que está todavía. Digo. Se me ha quedado descuadrado. Bueno. Vamos a ver. Ahora no quiere. Ay. Ay Dios. Ay señor. ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Por qué no me arranca? A ver si en el segundo intento. Esto. Ah sí. Ahora sí. Ha tenido antes diciendo. Bueno. Arranco. Pero. Pero. Pero me voy. Atajo de teclado. Por si queréis ver en todos los atajos de teclado que hay en Unity. Y ahora vamos a cerrar. Y tenemos el típico Ubuntu. Ubuntu de las cosas. Lo movemos. Por aquí tenemos el típico Nautilus. Un apagador de archivos. El tema. Horrendo. Por favor. Horrendo. Y bueno. Pues el típico. El Amazon. Ubuntu. La tienda. Todos los iconos directos a los programas que se suponen más usados. Lo que vamos a usar más. Yo quito siempre lo de LibreOffice porque no uso suites ofimáticas. Y aquí pues podemos configurar Ubuntu. Ubuntu. La podemos configurar a nuestro antojo. Eso no es un qué hacer después. Es simplemente un vídeo. Entonces vamos a. Vamos a. No vamos a tardar mucho en cerrar. Tenemos por aquí la cosa. La cosa. La cosa técnica. De la VirtualBox. Y qué más. Podemos configurar algo que yo configuro. Oh my god. Lo sabía. Digo. Está tardando en salir. Está tardando en salir. Madre mía. Lo sentimos. Ubuntu 17.04. Ha experimentado un error interno. Si sigue teniendo problemas. Intente. Reiniciar. Equipo. Aquí tenía que poner. Si sigue teniendo problemas. Intente cambiar de distro. O cambie de distro. Vaya a ser de bien. O a manjaro. Enviar un informe de error. Para ayudar a corregir este problema. Vamos a mostrarlo. Compis. Por favor. Compis. Hombre macho. Estás a punto de morir. Y me haces esto. Pórtate. Joder. Pórtate. Yo. ¿Qué te he hecho? Compis. ¿Qué te he hecho yo? Yo soy un pobrecito. Jornalero de litro y medio. ¿Qué te he hecho yo? Para que me trates así. O asina. Como decimos a los padres. ¿Qué te he hecho yo? Vamos a ver a continuar. Que envíe el formato de error. Ahí lo lleváis. Ahí lo lleváis ya. Para lo que os guste. Bueno. Tienen que mantener. Tienen que mantener a Unity. Al menos. Tres años más. Porque el soporte extendido. Del anterior de LTS. Y la 16.04. Eran cinco años. Es decir. Hasta 2019. O 2021. Por ahí. 2019. O 2021. Pero bueno. Macho. Compis. Me estás dejando ridículo. En este vídeo. Madre mía. En privacidad. Aquí yo siempre. Esto. Lo desmarco. Así rápidamente. Eso desmarco. No quiero esto. La búsqueda. También está desmarcada por defecto. Gracias a Tux. Los diagnósticos. Aquí está. La persona que su equipo. Puede enviar informadores a Canonical. Y enviar información ocasional del sistema. A Canonical. ¿Para qué quieres saber? ¿Cómo yo trato mi sistema? ¿Para qué? Dime. Dime. No. Fuera. Fuera. Eres muy pillo. Canonical. Quieres saber. Por eso. Claro. La gente a la Meol. Esto. 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 Lo desmarcaba como yo. Y dice. El Mark. Shorter Love. Nadie me envía nada. Pues ahora me voy a Unity. Que no. Qué tontería. Bueno. Y esto lo podéis marcar si queréis. Que los informes de errores se envíen a los desarrolladores. Y esto pues. Esto se supone que hace. Esto incluye cosas como. Cuántos programas estén en ejecución. Cuánto espacio de disco tiene en equipo. Y qué dispositivos estén conectados. Pero bueno. Si tú quieres enviarle eso a Canonical. Que se supone que es una empresa. Se supone transparente. Pues. Lo dejas marcada. Y ya está. ¿Qué tenemos más por aquí? ¿Qué tenemos más por aquí? Que yo que siempre configuro. Soporte idiomas. También le picáis. Para terminar de instalar el idioma español. Que hay cositas que en español y en inglés que fartan. Que fartan con R. Porque yo soy de pueblo aquí de Andalucía. Profunda. Digo. ¿Qué pasa? ¿Qué farta? ¿Qué farta por aquí? Farta algo lleno camarero. F. Picha. Bueno. Vamos a instalar el soporte. Ya que se ha abierto. Vamos a hacer educados con este instalador. Y vamos a instalar el soporte de idiomas. Para que se soporte. Se soporte bien. Está instalando cosas. ¿Veis? ¿Veis? Todavía cosas de la suite de ofimática. Library Office. Bueno. Si siempre hay cuentas en línea. Apariencia. Cuentas de usuario. Aquí le podéis poner mínimamente el toque. Que queda bonito. Y ya lo demás. Vosotros a vuestro. A vuestro libre albedrío. Albedrío. Y comportamiento. Comportamiento. Aquí está el. Añadir el cóndom. Mostrar el. Este. El escritorio. Y dónde. Dónde se pone. La área de trabajo. Así es. Las cuatro chimes de estas. Ah. Para. Para. Poner el. 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 El lanzador. Aquí abajo. Sería con. Unity. Tweak. Tall. Vamos a verlo. Ya que estamos. Vamos a ver. Vamos a cerrar aquí. Ya con esto vamos. A cerrar el vídeo. Que me pegan. Terminal. 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 La terminal de autobuses. Terminal de aviones. Enfermo terminal. Terminal de linux. Shooter. Appetite. Uday. Primero vamos a darle que refresque. Contamíname. Pero no con el humo que existe. Que aficionada. Y déjeme. Bueno. Vamos a darle. Shooter. Appetite. Install. Appetite. No está mal. No spam man. Pero no está mal. Mi segundo gestor de paquetes favorito. Ojo. Ojo. Shooter. Appetite. Install. Unity. Unity. Guión. Tweak. Que bien. Pronuncio el inglés. Que bien lo escribo. Madre mía. Tool. Unity Tweak. Tool. Le damos aquí. Y se va a instalar. La aplicación de Unity Tweak. Tool. Ya está instalada. Podemos cerrar la terminal. Vamos a abrirla por aquí. Unity. Unity Tweak. Taka taka taka. Taka taka taka. Bueno. Aquí podemos configurar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Desde. 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 Esto. Para que podamos minimizar las aplicaciones con un solo clic. No funciona. A ver si. 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 Funciona. Con esto. Por qué no funciona. Por qué no funciona. Ah. Porque no le he dado a aplicar. O. Como va esto. Ya no me recuerdo. Madre mía. Me está dejando hoy esto. Me está dejando lanzador. El nivel de transparencia del lanzador. Se le parece. Aquí. Lo que pasa es que con el tema de Unity por defecto. Eso no cambia. Esto es una auténtica vergüenza. Bueno. Estamos en una virtual box. Ojo. En los gráficos son de una virtual box. Tampoco le vamos a pedir. Para Sal. Para Sal. Dolmo. Y bueno. Lo de. Lo de poner el lanzador vertical. Que para las pantallas apaisadas. Quítate Maco. Que se ha salido el 2. A ver. Ha salido el 2 de Maco. Aquí el canal ya este. Bueno. Doc sobre 2 y sobre campana 1. Decía que. Que decía. Joder. Ah. Que el lanzador este. En las pantallas panorámicas. Normalmente pantallas apaisadas. Como todo el mundo. Hijo. Y temeroso de Dios. Tiene hoy en día. Pegan. Están mucho más bonitas. Y más aprovechadas a la izquierda. Que quieres ponerla abajo. Porque tú eres así de loco. Y quieres tirarte. Un mes de abril. Haciendo locuras. Pues. Aquí donde. Donde pone. El posición izquierda. Que está marcada por defecto. Le dais en button. Button que sería inferior. Y ya está. Queda horrendo. A mi forma de verlo. Porque queda muy grande. Pero bueno. Se puede. Luego sí. Luego podéis. Cambiar. El tamaño. De los iconos. De los iconos. Y ya quedaría un poquito mejor. Yo lo voy a dejar a la izquierda. Y ya está. Para cambiar. Para cambiarlo. El tamaño. Pues aquí tenéis 48. Lo que pasa es que estos iconos. Feos. Cuanto más pequeños. Se ven peores todavía. Como mejor se ve es 48. Pero bueno. Vamos a. Antes hemos instalado. Pero no he visto si había actualizaciones con la actualización. Con la instalación reciente. Vamos a. A darle. Surde. APT. Y le dimos antes. Entonces ahora. UGREIT. UGREIT. A ver si hay algo. Con esto ya vamos a ir terminando. No hay nada. No hay. No hay. No hay nada. Para actualizar. Estamos al día. Al día. Que no al Mercadona. Así que bueno. Chicos. Chicas. Hay un canal de YouTube en Apple Phone Boy. Hola chicos. Hola chicos. Y pueden repetir 50 veces chicos en el vídeo. No voy a decir nombres. Yo lo sigo. Ojo. Porque yo también tengo productos de Apple. Y lo sigo. No lo critico. Simplemente que me resulta curioso. Pues nada más. Vamos a. Vamos a. A darle esto. Esta tontería. De poner aquí. APT. APT. MOB. MOB. How are you now today? More today? Muy. Es la vaquita esta que me hace. Mucha gracia. Bueno. Que queréis que os diga. Ubuntu. Este es Ubuntu 17.04. Un kernel actualizado. Programas actualizados. Un poco de Genoma 324. Mezclado con Genoma 320. Y bueno. Y Unity. Si os gusta Unity. Y os gustan los mensajes de error. Y queréis enviárselos a Canonical. Pues también os aconsejo Ubuntu. Y dentro de lo que cabe. Ya fuera de cachondeo. Fuera de broma. Que yo soy así. Así de cachondo. Ubuntu hace mucho. Por la comunidad de software. De software libre. Aunque no haya hecho tanto como otras. Y haya sido criticada por no contribuir. Pero sí ha hecho bastante. Yo pienso. Y para que se conozca a Linux. No a pie de calle. O Genio Linux. Eso. Ubuntu ha hecho mucho. Que ahora esté haciendo lo que esté haciendo. Porque quiera ganarse la vida. Pues bueno. Pero que. Que ha hecho mucho. Me están llamando. Me están llamando en directo. Uy. Me están llamando. Así que vamos a despedir el vídeo. Nos vemos. Yoyo 308. En Twitter. Soy. En mi blog. Salmorejo.com En. En. Mastodon. Punto club. Estoy también como Yoyo 308. Y. En muchos sitios. Estoy como Yoyo 308. Y ya está. Búscadme por ahí. Como Yoyo 308. Así que nada más. Nos estaremos viendo. Chao. Chao.